Hermanos de la alabanza, entonces vamos a abrir la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 14. Y obviamente hoy estamos en un día especial porque obviamente saben que es Pascua, ¿no? Pascua siempre es un día especial, celebramos la muerte y resurrección, no la muerte, la resurrección. Especialmente para algunos que quizás son nuevos y no saben, la iglesia se junta el día domingo justamente por esta razón, porque es el primer día de la semana, es el día que los cristianos se juntaban a celebrar que Cristo había resucitado a los muertos. Esa es la razón por la cual nosotros como cristianos nos juntamos este día. Ahora, hay una cosa importante que quiero ver contigo y es esta, y es que, ¿cuántos saben hermanos que si hay alguien que sabe, si hay alguien que conoce lo que es sufrir por los hijos, ¿cuántos han sufrido por los hijos alguna vez? Si es que lo que es sufrir por los hijos, si hay alguien que entiende lo que es el dolor de tener hijos y de que no den bolillo o que se vayan del reino de Dios, ese es Jesús, ese es el Padre. Porque Dios no tuvo uno, tuvo una raza humana entera que se apartó de Él. Entonces, el encuentro con un Dios que ve a sus hijos extraviarse y retornar a Él es una de las cosas de las claves de la Pascua, porque realmente es la realidad por la cual Cristo vino a este mundo. Dios está al tanto del dolor de los padres, especialmente cuando los hijos se apartan. Sabes que es una de las cosas importantes de que Dios no es ajeno a la pérdida. Cuando vos entendés que Dios experimenta todo eso al ver una humanidad que Él creó para tener relación con Él, que se aparta y que se aleja de Él. Mirá, el apóstol Juan, Él dijo estas palabras y pensalo de esta manera y cuando vos haces la oposición a esto te vas a dar cuenta de lo que produce. Tercera de Juan 1.4, el apóstol Juan dice, No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Entonces, básicamente, no hay nada que me cause más angustia o más tristeza que mis hijos no caminen en la verdad. Duele, hermanos, duele. Y esto es crítico, por eso es un área muy importante que tenés que entender que es un área estratégica en los padres y en los hijos. Cuando vos determinás tu vida de que vas a servir a Dios, yo quiero que entiendas algo que es muy importante. El día que vos determinás, el día que vos decidís servir a Dios, muy bien, el diablo viene y empieza a poner un circulito negro y uno blanco y uno negro y uno blanco en tu espalda. Ahora, a los demás no les tiene que poner un objetivo porque ya los tiene, son de él. Pero aquel que se decide a servir a Dios realmente, no, el diablo y todo el infierno pone un objetivo en su alma y el enemigo viene, y dejame decirte algo, no viene por vos solo, viene por vos y viene por tus hijos. Esa es la verdad. Si querés te miento, pero es la verdad. El diablo no solamente viene por vos, viene por vos y viene por tus hijos. Por eso vamos a leer lo que la Biblia dice en nuestro texto principal, en 2 Samuel 14, 14. Usé la nueva traducción viviente que es un poquito más clara para poder explicarte lo que quiero ver en este sermón, especialmente si en esta mañana viniste a la casa de Dios y si tenés hijos, es muy importante que lo entiendas, dice, todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso. Decí conmigo, idea la manera de traernos de regreso. Otra vez, dale vuelta, idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Entonces quiero hablarte en primer lugar acerca de una carga que no es secreta, es que básicamente quién tiene la culpa. Sabés que generalmente los padres se echan la culpa de muchas cosas. ¿Cuántos me siguen? Y no es una cuestión solamente de ellos. Fijate, no cuando Jesús va a sanar a este hombre ciego, ¿qué le preguntan los discípulos? Maestro, ¿quién pecó? ¿Los padres o Él? Y Jesús le dice, no animales, ni los padres ni Él. Pero ¿cuántos saben que nos encanta enseguida, ping, echarle la culpa a alguien? ¿Hola? Yo soy así por culpa tuya. ¿Sí o no? Nos encanta enseguida apuntar los deditos hacia afuera. Muchas veces los discípulos están diciendo, es la naturaleza humana que siempre tiene que echarle la culpa a alguien. Cualquier cosa que pasa. Tus hijos tienen problemas financieros, tienen problemas emocionales. ¿Quién pecó? ¿Quién fue? Bueno, nadie. ¿No? Entonces, si vos te aproximás a la vida solo como, ¿a quién voy a culpar por las cosas que me salen mal? Déjame decirte algo. No vas a ser un canal de transformación para la vida de las personas en la voluntad de Dios. Déjame decirte algo. Yo no ando apuntando a las personas por las cosas que yo hice mal. Aprendí hace muchos años en el Evangelio que las cosas que hice mal, las hice yo. ¿Cuántos me siguen? No, no, escúchame, es muy importante que entiendas esto. Las cosas que hice mal, las hice yo. No, pero mi papá, mi papá nada, las hice yo. Las cosas que hice mal son mi responsabilidad. ¿Cuántos me siguen? Porque hoy en día, hermanos, quiero explicarte esto porque es muy importante. Porque quizás sos padre y muchos padres tienen el dilema de darse con un caño todo el día. ¿Hola? ¿En serio te digo? Encima que tenés un infierno que te condena. Muchos padres se dan con un caño. ¿No? Y déjame decirte algo. Todos los que están acá y están casados pueden decir amén conmigo. ¿Cuántos saben que cuando nos casamos no teníamos ni idea de lo que íbamos? ¿Sí o no? Nosotros queríamos que la teníamos re clara. No teníamos ni idea de dónde íbamos. ¿Sí o no? Y después tuvimos hijos y sentís que no estás equipado para tener hijos. ¿Sí? Y cuando te das cuenta que tenés hijos y que no sabés qué vas a hacer, muchas veces es bueno porque te das cuenta que necesitas ayuda y ahí clamas a Dios. Entonces Dios tiene un propósito más grande en la vida de nosotros. Entonces lo que quiero hablarte es acerca de silenciar la narrativa en tu mente, de echarle la culpa a tus padres por las cosas que vos haces mal. ¿Sabés qué? Es verdad que los padres ejercen influencia, pero déjame decirte algo que es muy importante. ¿No? Hay muchos casos, pero muchísimos casos, de personas que han tenido padres horrorosos, espantosos, horripilantes, y han sido personas increíblemente buenas. ¿Estás conmigo? Pero padres, pero de lo peor que te puedas imaginar, y tuvieron un éxito increíble. Hoy, muchas veces es tan fácil, hermanos, en nuestra sociedad, darle la carta o la credencial de víctimas permanentes a los padres de los hijos. Perdón, a los hijos de los padres. Pobrecitos, ¿no? Y esta es la razón por la que los chicos dicen, es que esa es la razón por la que yo necesito marihuana medicinal. ¿Sí o no? Esa es la razón porque tengo 38 años, unos pelos así, y estoy en la casa de mamá jugando a la play todo el día. ¿Por qué culpa de papi y mami que me trataron tan mal en la vida? ¿Sí o no? ¿En serio? Es la verdad. Y hay muchos buenos y malos padres, hay positivos y negativos, pero dejame decirte algo, vos encontrás dos cosas en la palabra de Dios. Primero es que Dios tiene una simpatía genuina por las víctimas verdaderas. Hablo de las víctimas verdaderas, ¿no? A Jesús y al Señor no le gustan las personas que se hacen los pobrecitos. Dejame decirte algo. Y yo intenté jugarla de pobrecito. Escuchame, yo fui a orar a Dios y lo amenacé de que si no hacía lo que decía me iba a ir. Lo amenacé a Dios, que le dije, mirá que hago cucharita y cucharón y no te hablo más. Y me voy. ¿Sabés lo único que escuché del cielo? Nada. Ni siquiera me dijo, bueno, andate. Nada. Nada es nada. Porque Dios tiene una simpatía real por las víctimas verdaderas. La segunda cosa es que la palabra de Dios muestra, ¿no? Que las personas verdaderas son campeones de responsabilidad personal. En otras palabras, que se hacen cargo de las cosas en la vida. Hoy en día, hermanos, ¿cuál es el problema? Que muchos hijos acusan a sus padres de sus problemas. Muchos quieren edificar sus identidades, escuchame bien, y su validación personal en las heridas de los padres. Bueno, yo soy así por lo que mi papá me hizo, yo soy así por lo que mi mamá me hizo. Déjame decirte algo. Si bien hay algo de verdad es una gran excusa para no cambiar. Es una gran excusa para mantenerte haciendo lo que haces. La Biblia. La Biblia lo llama una forma de pensar para que entiendas agridulce. Está en la palabra de Dios y Dios rechaza esa forma de pensar y te lo dice claramente en el libro de Ezequiel 18, 2 al 4. Vamos a leer, Obviamente es muy largo, corté pedacitos, pero te traigo para que entiendas cómo Dios piensa y cómo realmente, porque yo creo que entiendas algo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios piensa igual, Dios es el mismo. Lo que cambia es la gracia del nuevo. ¿Cuántos entienden? La gracia es el poder para asimilar las cosas que vienen de Dios, pero Dios piensa igual. Ezequiel 18, 2 al 4 dice, ¿Qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dendera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Es aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Por favor, lee conmigo lo que sigue. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuándo me sigue? Ahí vienen los nenitos. Bueno, yo soy así por culpa de mi mamá. Yo soy así por culpa de mi papá. Mi papá no me mima. ¿Te acordás? ¿Cuántos empezaron así en primer grado? ¿Te acuerdas? Mi mamá me mima. A ver, ¿cuántos hicieron la oración de mi mamá me mima? A ver. Aleluya. Genial. Buenísimo. ¿No? Yo aprendí así, en primer grado era mi mamá me mima. ¿Eh? Mi mamá me mima. Y Dios dice, escuchá bien lo que el Señor dice. Esta es una forma tan agridulce de pensar. Que porque tu papá te haya hecho algo, ahora vos, ¿no? Tu papá copió las uvas amargas, dice, y vos tenés la dentera. Mentira. Mentira. Sos un careta, ¿sí o no? Bueno, vos la hiciste, vos la pagás. No, pero yo soy así porque no me mimaban en mi casa. Dios dice, el alma que pecare, el alma que pecare morirá. Las responsabilidades están sobre las personas que hacen mal. Es incorrecto. Y Dios dice, yo no quiero que usen ese refrán porque no es así. Fíjate en el versículo de 14 y 17. Dice, ahora Dios viene hablando, acordate, que viene diciendo, ¿no? Que usan este refrán que los padres comen las uvas amargas y los hijos tienen la dentera. ¿No? Entonces ahora en el 14 dice. Pero si este, por el padre, engendrara un hijo al cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos, no hiciere según ellos, ¿está bien? Versículo 17. Gente, aparte su mano del pobre interés y usura no recibe, guardare mis decretos y anduviera en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. En otras palabras, no importa si tu papá es un demonio, no importa si tu mamá es la bruja del infierno, si vos querés y determinás tu vida a servir a Dios, vas a poder hacerlo. No, pero lo que pasa es que yo soy así porque mi papá es todo. Yo soy así porque mi mamá, ¿lo has escuchado alguna vez? Todas excusas. El hijo que ve al padre hacer errores y dice, yo no voy a hacer esos errores, dice la Biblia, vivirá. Déjame decirte algo. Esa fue una de las esperanzas que yo tuve cuando llegué al Evangelio. Como ustedes saben, y se los he dicho, yo no creía que se podía vivir sin gritar. No creía que se podía vivir en paz. Para mí era mentira, era mentira. Entiéndalo, en mi mente eso no existía. Pero ¿sabes qué? Dije, yo no tengo por qué pagar el precio de las uvas amargas de mi papá o de las uvas amargas de mi mamá. Y no tengo por qué ser tan ridículo de pensar que porque a ellos les pasó, a mí me tiene que pasar también. Si yo confío en la palabra de Dios y hago lo que la palabra de Dios me dice, voy a vivir. Y viví. Y se puede. No, pastor, pero ¿lo qué pasa? Pastor Steve Howe dijo, las buenas heridas nacen con los hijos. ¿Sabes que los reyes de Judá y de Israel vas a encontrar cuando vos lees el libro de crónicas, vas a encontrar muchas veces que la Biblia dice que había hombres buenos que tenían hijos malos. Reyes como Josafat tuvieron un hijo endemoniado. Amasías era un hijo malo y tuvo un rey horriblemente malo y tuvo un hijo bueno como Usías o Ezequías, que era bueno, vino de un padre horrible, hermanos. Entonces no me vengas con que si tengo el padre malo voy a ser malo. Padre borracho, hijo borracho. No es así. Cristo tiene el poder para cambiar tu vida. Pero muchos hijos se excusan en eso y le echan la culpa a sus padres. Por eso te digo algo, si vos sos papá, tenés que no entrar en el jueguito de echarte la culpa por las cosas que tus hijos hacen mal. Ellos toman sus decisiones. Entonces, echarle la culpa a los padres. Esto lo lleva a la palabra separados de él, que es la palabra que está usando la Biblia en el final de nuestro texto principal, que significa tirar hacia afuera. Se usa para sacar a alguien lejos de Dios cuando está en la idolatría. En otras palabras, se usa en relación con la oveja perdida. Especialmente en este texto, quiero darte el contexto para que lo entiendas. Absalón se había, escucha lo que te digo, producto de su pecado, producto de lo que él había hecho mal. Él se autoexilió siete años y se fue, obviamente porque en la casa de Absalón, en la casa de David, había mucha disfuncionalidad. En otras palabras, la casa de Absalón no funcionaba bien. Pero, ¿sabés una cosa? Este tipo se las autopicó. ¿Hola? Me quiero ir, me quiero ir. Y esta difusión está en toda la Escritura. Escuchame bien. ¿Sabés cómo lo llaman? No, muchas personas lo llaman la religión del pródigo. ¿Por qué sabés cuál es la religión del hijo pródigo? Porque déjame decirte algo, ¿eh? Vos no creas que los pródigos, que son los que se resbalan, los hijos que se resbalan, no tienen una religión. Ellos tienen una religión. Su religión es no servir a Dios. Y se juntan y tienen compañerismo para no servir a Dios. ¿Hola? Ahora, aún adentro de la iglesia. Mucha gente piensa que, viste, uno como pastor no los ve. Dios mío, los veo. Y sé lo que hacen. Y eso es lo que más tristeza te da. Que ves que tienen una religión pródiga, ¿no? De no querer servir a Dios dentro de la casa de Dios. Tratamos con hijos que no quieren servir a Dios. Tienen la religión del pródigo, ¿no? Que es tener compañerismos, pero separados de Dios. Y esto impacta, déjame decirte, tu vida, la mía y la de cualquiera. ¿Sabés que un pastor cuenta la historia? Dijo así, escuchá bien, te voy a leer lo que dijo. Dijo, me llevó cuatro años trabajar mi angustia. He sido cristiano más de 30 años, he predicado miles de sermones, pero mi fe no era adecuada para la vida pródiga de mi hijo. Y estaba profundamente depresivo hasta que tuve que recordarme a mí mismo que la vida sigue. ¿Cuándo me sigue? La vida sigue, hermanos. Y es interesante que este hombre tuvo que recordarse a él mismo. Muchos padres, hermanos, de creyentes sufrieron muchísimo cuando los hijos se resbalaron o se apartaron. Acordate que todo esto tiene que ver con que quién es el primer padre que sufre por los hijos que se apartan. Dios. Por eso es la Pascua. ¿Cuántos me siguen? Adoniram Hudson, que quizás ustedes no habrán escuchado de él. Es un muy, muy famoso misionero de Estados Unidos. Pero Adoniram Hudson, para que ustedes comprendan, él nació en un hogar cristiano. Su padre y su madre eran creyentes, su padre era pastor. Hasta que entró en la Universidad de Brown en los Estados Unidos, a la edad de los 16 años, y conoció a un amigo que se llamaba Jacob Amos. Jacob Amos era un ateo recalcitrante que se burlaba de Adoniram. Se burlaba de él, lo ridiculizaba, lo expuso a Voltier. Y lo que hizo fue convencer a su amigo de hacerse ateo. Así que Adoniram fue a su papá y a su mamá y le dijo que él no creía más en Dios que se hacía ateo. Cuando regresó se fue a Nueva York y era el tiempo en el que empezaba la famosa fiebre del oro. Entonces de ahí estaba haciendo el viaje hacia el oeste para entrar en este negocio de la fiebre del oro. Y había llegado a un pueblito en el medio de la nada donde había, vieron esos hoteles, esas cantinas famosas de los cowboys del tiempo antiguo. Entonces le quedaba una habitación, le dijo, pero mirá que es muy ruidosa, está al lado de la ventana. Le dijo, no importa, necesito descansar. Entonces se quedó ahí y toda la noche Adoniram Hudson escuchaba los quejidos de una persona que estaba agonizando en la habitación de al lado. Y entonces todo ese escuchar de gritos y de quejidos, lo hizo pensar a él, no, esta persona se está muriendo. Y entonces él empezó a pensar acerca de la muerte esa noche. Y a darse cuenta de que si se moría, él no estaba preparado para encontrarse con Jesús. Dejame decirte algo, no hay un solo día que los resbalados no sepan que están mal con Dios. No hay uno solo en la vida. Porque Dios es así de intenso en su amor. Entonces lo que ocurre es que al otro día, cuando Adoniram Hudson baja, le preguntan, dice, disculpame, viste lo que pasó ayer, dice, esta persona murió. Y entonces cuando le dice, sí, era un pibe joven, más o menos de tu edad, que venía de una universidad llamada la Universidad Brown. Y entonces, ¿no?, Adoniram le dice, uy, en serio, yo fui a esa universidad. Sí, sí, dice, era un pibe muy inteligente, pero que estaba reventado. Su nombre era Jacob Ames. Su amigo estaba muriendo en la habitación de al lado y él ni se había dado cuenta. Ese día, Adoniram Hudson agarró sus cosas, volvió a la casa de su padre, le entregó su vida a Cristo y se transformó en el primer misionero internacional de los Estados Unidos y se fue a la nación de Birmania, que hoy es Myanmar, y tradujo, escúchame bien, tuvo un impacto terrible en su vida, sufrió muchísimo, y tradujo la palabra de Dios al birmano. Fue un gran hombre de Dios. Pero, ¿sabes qué? Él siempre recuerda lo mucho que su mamá sufrió cuando él se reveló del Evangelio. ¿Cuánto su mamá oró por él? Por eso hay un número de oraciones que vos podés hacerle al Padre Celestial. Podés, lo que, viste, yo te digo, orar la Biblia. ¿Cuántos me siguen? Orar la Biblia. Hacer oraciones por tus hijos. Podés adaptar la Biblia a ellos. ¿No? Cosas como, por ejemplo, Dios, dale el deseo de hacer tu voluntad. Traelo a sus sentidos como trajiste al hijo pródigo. Liberalo de sus malos pensamientos. Poné un cántico nuevo en su boca. ¿Sí? Creá un nuevo corazón en él. ¿Sí? Salmo 91, te voy diciendo, ¿no? Perfecciona su corazón para que se vuelva a ti. Tenés que orar esas cosas y creer que hay un Dios que nos ama. Por eso es un Dios que está trabajando. Dios tiene una promesa y una promesa de profundidad en el texto. Él dice esto, y quiero que lo entiendas porque es la verdad para todos. Es un hecho inescapable, hermanos. Es un hecho que nadie puede evitar de que todos nosotros vamos a morir. Quiero que entiendas esto. Todos nosotros nos vamos a morir. No pienses que vas a vivir eternamente. Un día vas a morir y te vas a enfrentar al juicio. Cada alma es preciosa para Dios y nadie se puede escapar de esto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Decí conmigo, Dios idea la manera de traernos hacia él. La idea o la manera de traernos es cuando nosotros nos separamos de él. La palabra idea significa que Dios, escúchame bien lo que hace, fabrica ideas, idea, complota, hace como un complot de cosas para hacer que sus caminos se vuelvan hacia él. En otras palabras, es un esfuerzo mental y físico para completar sus caminos. Eso es lo que Dios está diciendo. Mirá, recuerdo, hay un joven falleció. Este joven falleció y está en la presencia de Dios ahora, ¿no? Se llamaba David Bryant. David Bryant está en el cielo hoy. David Bryant se había resbalado. Y de Tucson se había ido a Boston, que es como decirte, de Mendoza a Buenos Aires. Para que entiendas las distancias o lo que estoy tratando de explicarte. Y entonces, trabajaba para American Airlines. Y viste, sabés que cuando vos trabajás para American Airlines y todo eso, tenés pasajes gratis a donde quieras viajar, ¿no? Entonces, dice el pastor Warner que siempre que viajaba a Boston, hablaba con él, ¿no? Lo animaba a volver a Cristo. Y, bueno, él trataba de ser bueno, que esto, que el otro. Pero cuando se salvó de vuelta, le contó lo que le pasó realmente dos veces. Una en Hong Kong y otra en Buenos Aires. Acá, en nuestra patria. Escuchá. Dice que le contó literalmente, literalmente, al pastor Warner. Que cuando estaba, porque viste, ellos podían vaciar y viajar por todo el mundo. Así que cuando estaba en Hong Kong y cuando estuvo aquí en Buenos Aires. Que no nos vino a visitar, muy mal. Pero estaba resbalado, muy mal. Dice que literalmente, él oyó a Mona y al grupo de alabanza, cantando y alabando a Dios. Los oyó físicamente. Tanto es así que él pensó que se estaba volviendo loco. No. Y no podía creerlo. No, no se estaba volviendo loco. Pero, es Dios que busca sus caminos para traerte hacia él. Por eso yo siempre le digo al grupo de alabanza. Cada vez que se paran acá a tocar, cada vez que se paran a cantar. Vos no sabés lo que Dios está haciendo a las personas. Porque Dios habla de un amor increíble. Isaías 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Para nada. Por eso viven en Mamalandia. ¿Sí? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella. ¿Qué dice ahora? Ahora, yo nunca me olvidaré de ti. Dice, aún si tu madre se olvidara de ti. La palabra de Dios dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. ¿Y cuántos saben que las mamás no se olvidan de sus hijos? ¿No? Por las dudas te digo. Si sos papá, quizás te lo podés olvidar en el supermercado. Pero una mamá, no. No. Dice, aunque tu madre se olvidara de vos. Estamos hablando ya de una cosa loca. Porque ¿cuántos saben que las madres no se olvidan de los nenes? Dice, pero aunque tu madre se olvidara de vos. Dice, yo nunca me olvidaré de ti. Este es el continuo recordatorio. Es el recordatorio de lo que Él se dio por nosotros. Isaías 49, 24 y 25. Mirá lo que sigue diciendo. Dice, será quitado el botín al valiente. Será rescatado el cautivo de un tirano. Dice, pero así dice Jehová. Ciertamente, el cautivo será rescatado del valiente. Y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito, yo lo defenderé. Y dice, y yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. Muchos padres creen que son Espíritu Santo encarnado. No. Dice, yo voy a contender con ellos. Yo me voy a pelear de verdad. Tipo pelea MMA. ¿Cuándo me siguen? Yo me voy a subir al ring. Voy a contender, voy a luchar. Lo voy a matar a palos y lo voy a traer. Este es el ciclo, hermanos, de disfuncionalidad que tiene que ser quebrado. Porque todos nosotros no venimos de familias cristianas. No tenemos un patrón. No sabíamos cómo hacer las cosas. Pero el Señor nos salvó a todos. Entonces, nosotros quebramos este círculo de disfuncionalidad en la vida. Y es un aspecto muy importante que trabaja. Y escúchame bien. Para quebrar este ciclo, hay una cosa que es muy importante que entiendas. Mientras más chicos sean tus hijos, mejor es para vos. Es la necesidad de generar una atadura emocional con tus hijos. Y nutrir esa relación, cuanto más temprano mejor. Más temprano te los pegues, mejor es. Necesitas entender esto. Necesitas nutrir, te lo vuelvo a decir. Muy importante. Una atadura emocional con tus hijos. No significa pegártelos todo el día como una sanguijuela. ¿Cuánto me sigue? Sino algo mucho más, trabajar con ellos. El doctor Paul Meir dijo así. El 85% de la personalidad de los chicos se forma hasta los 6 años. Y es crítico. Sabemos eso. Lo hemos estudiado y lo hemos visto en los distintos seminarios del doctor Dobson. Que hasta los 6 años los chicos reciben al 100% y de ahí empiezan a bajar. 90% hasta los 8 años. Después empieza el 60, el 40. Y cuando llegan a los 13, 14 años ya es muy poco lo que podés hacer. Están en un 20%. Por eso lo más crítico que vos tenés que entender es que esta ligadura emocional es profunda. Ellos son tus hijos. Por eso muchos le ponen reglas a los hijos sin amor. Y esto lleva a la rebelión. Déjame decirte algo. Vos no podés ponerle reglas a tus hijos si no les das amor. Acordate que la balanza se divide en dos. Amor y control. Entonces muchos papás no entienden esto. Y déjame decirte algo. Está bien que leas la Biblia con tus hijos. Está bien que ores con ellos. Pero eso no es suficiente. Ellos necesitan tener una ligadura contigo. O sea, que trabajes en sus vidas. Que estés presente para ellos. ¿Cuánto me siguen? Que los ayudes. Sabés que me estaban haciendo la entrevista. Yo pensé que iba a ser algo más fácil. Tres horas me tuvieron. Tres horas. Yo dije, bueno, esto listo. Me siento, me preguntan dos cositas y ya está. Tres horas. Casi me muero. Me preguntaron hasta qué color de medio usaba. De todo me preguntaron. Cosas que yo ni me imaginé. Y me empezaron a preguntar cosas de mis hijos. Entonces, me hicieron empezar a recordar cosas de cuando ellos eran muy chiquitos. ¿No? Y algunos hermanos se acordarán acá, pero se reían de mí porque yo me la llevaba el día a evangelizar en invierno en el cangurito. Me la ponía acá y me iba a evangelizar. Entonces salían los hermanos de la iglesia, ¿viste? Que empezaban. Ay, ¿no te parece que hace mucho frío porque es nenito? ¿Qué bebé? ¿No? Qué chiquitita la bebé, pobrecita. Pobre Eliana. Salió tan mal, ¿viste? ¿No? Es muy chiquitita. Que esto, que lo otro. Entonces, yo les dije a todos los hermanos. Les dije, mirá, quiero explicarte algo. Yo quiero predicar. ¿Está bien? Yo quiero ser un pastor. Le dije, y si voy a ser pastor, estos dos van a tener que venir conmigo. Entonces más vale que se acostumbren desde ahora. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿no? Que vayan entendiendo lo que vamos a hacer. Y mi vida siempre giró alrededor de eso. Entonces, les contaba a Joe y a la esposa, le digo, ¿sabés qué? Para mí servir a Dios siempre fue una aventura con mis hijos. Nunca fue una cosa pesada. De, oh, tengo que servir a Dios. Siempre fue una aventura. Lo hicimos juntos. Los cuatro. Así veo mi vida. Es que así lo entiendo. Por eso nos ligamos desde chicos con ellos. Mirá, un profesor de la Universidad de Nueva York, Paul Witts, escribió un libro llamado La Fe de Nuestros Padres. Escuchá bien, porque este hombre es un hombre que es un profesor de la Universidad de Nueva York. Te imaginás que no es cualquiera. Y estudió 72 de los ateos más grandes. Estudió la relación de estos ateos con sus hijos. Escuchá bien, porque obviamente se llama, es un libro llamado La Fe de Nuestros Padres. A los ateos más recalcitrantes, los 72, ¿no? Que podés hablar, no sé, de los Voltaire, de los Freud, de todos esos tipos así, ¿no? Capos del ateísmo, ¿no? Y dijo, lo único que encontró en común, escúchame bien, en los 72, es que todos odiaban a sus padres y no tuvieron relación con ellos. Todos. Los 72 ateos. Interesante, ¿no? Porque es una necesidad la atadura emocional con nuestros hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? No, esto tiene algo que entender que si vos querés que el corazón de ellos se abra al Evangelio, tiene que haber en una atadura emocional. ¿Por qué? Porque cuando está la atadura emocional, Dios abre el camino para traerlos de vuelta. Por eso es importante que entiendas que la fe, ¿no? Para traer de vuelta a nuestros hijos, que están lejos, viene de eso. ¿Sabés qué? Uno de los milagros que Jesús hizo fue un milagro muy especial en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leerlo juntos, ¿no? Porque quiero que entiendas que este es el corazón de Jesús, este es el corazón del Padre. Así Dios nos ve a nosotros. Lucas 7, 11 al 15, dice, Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Nahín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Qué cosa? Que justo Dios llega siempre justo, ¿no? Cosa de la casualidad, ¿no? Justo ellos iban saliendo y justo Jesús va entrando. Qué casualidad, ¿no? Que Dios llega siempre juntos, ¿no? Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. La cual era viuda. O sea, no tenía más nadie. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Qué dice la Biblia? Se compadeció de ella y dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó al que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y Jesús se lo devolvió a su madre. Jesús se lo dio a su madre. Ese es el corazón de Dios por nosotros. Hay una palabra, hermanos. O la parábola del hijo pródigo que te muestra que Dios entiende lo que significa cuando los padres luchan cuando sus hijos no quieren servir a Dios. Y él encuentra la forma de dárselo de vuelta a su mamá. Porque esta es la simpatía del Salvador por los hijos que están muertos o por los pródigos. Por eso, quiero darte dos puntos muy importantes. Lección número uno para todo padre que está luchando con hijos descerebrados. ¿Verdad? Escuchame. Número uno. No te lo digo yo. Rutherford McLean escribió un libro llamado Siendo Padres de los Pródigos. ¿Está bien? Escuchá bien. Por favor. Si no escuchaste nada del mensaje, por lo menos escuchá esta parte que te la dice este doctor que es increíble. ¿Estás conmigo? Ok. Vamos. Dicen sí. Le está hablando a los padres. ¿Está bien? Entonces dice, si tu hijo te saca loco, dice, cálmate. ¿Qué dice? Primero. ¿Qué dice? Cálmate. Tu pródigo quiere que te saques. Que te pongas loco. Este es su pago. O sea, el pago del pródigo es sacarte. ¿Cuándo pueden decir amén? Sacarte como loco. Dice, este es su pago. No se lo des. Reúsate a darle al pródigo el sentir de que estás fuera de control. Lo que necesita ver es que básicamente estás firmemente clavado en la tierra y que estás en control. Si pierdes tu compostura, vas a decir palabras que van a herir tu relación con él. Si sentís que vas a explotar, ¿sí? Dice, escuchá, tómate un minuto. Salí afuera. Respira hondo. Relájate. Escucha música. Sal a caminar. Deja que tu adrenalina baje. El objetivo es mostrarle autocontrol. ¿Por qué? Porque si vos te volvés emocional y esto te lleva a palabras que hieren a las personas, cuando básicamente vos tenés autocontrol, estás diciéndole esto, escúchame bien. Este es el mensaje que le das. Es Dios. Vos tenés el poder de traerlo de vuelta. Porque vos vas a idear las maneras de traerlo de vuelta. Yo no lo voy a salvar. ¿Cuándo me sigue? Por eso yo muchas veces le digo, especialmente a los padres que tienen hijos grandes, les digo, no les grites, no los insultes, no los bastardes, no los ningunés. Porque ¿cuántos saben que te dan ganas? ¿Cuántos son seres humanos? Especialmente cuando ves lo desagradecidos que son. Porque han tenido todo, ¿sí o no? Todo y más. Y son súper desagradecidos. Te dan ganas de estrellarlos contra la pared. Pero justamente eso es tomar las cosas en tus manos. Y la segunda cosa importante es, escuchá bien, oración, tiempo y amor. Vos no tenés que parar de orar. ¿Te acordás de lo que hablaba de parafrasear la Escritura? Pero mirá lo que dice la Biblia en cuanto a la oración. Esto es muy importante para que lo entiendas. Isaías 62, 6 y 7 dice así, escuchá bien. Oh, Jerusalén, no he puesto sentinelas en tus murallas. ¿Y qué dice ahora? Ellos, ahí está, ahora, está, muy bien. Dice, ellos oran continuamente, de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor. ¿Cuánto pueden decir amén? Bien, dice, no le des descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo, yo he puesto sentinelas para que oren a Dios y no lo dejen en paz hasta que tu pródigo esté de vuelta. A Dios le gusta eso. Escuchame. Dios ama que le recuerden sus promesas. Él no tiene problemas en que vos lo bombardees día y noche con las cosas que necesitas. Dí el Moody dijo, si orás, Dios no va a parar de hacer lo que tiene que hacer hasta que cumpla tu petición. El problema con eso, hermanos, es uno grande. Es el factor del tiempo. ¿Cuántos saben, hermanos, que le llevó un tiempo al hijo pródigo volver en sí? ¿Cuánto tiempo le llevó hasta que se gastó toda la guita? Y eso a veces lleva tiempo, hermanos. ¿Cuánto me siguen? Parece que el papá era bastante rico. Y muchas veces, hermanos, la gente no entiende esta cosa tan poderosa que muchas veces nos encontramos, que nosotros estamos muy apurados. Pero déjame decirte algo, a veces Dios no está apurado. Cristianos verdaderos, déjame decírtelo hoy, hoy, van a ver a muchos hijos pródigos volver a la iglesia. Vos vas a ver a muchos hijos pródigos volver a la casa de Dios. ¿Sabés que un estudio dice que el 85% de los hijos pródigos, aún los más enojados de todos, retornan a la fe? Por eso, primero es oración, segundo es el factor tiempo. Y mientras esperás, ¿qué haces? Te mantenés firme en la voluntad de Dios. Yo te explico por qué. Porque si tus pródigos van a tener una oportunidad, va a ser que vos te mantengas firme. Si ellos pierden su punto de referencia, ¿a dónde van a ir a buscar a Dios? Decime, ¿a dónde? Por eso es tan importante que vos te mantengas fiel, firme, clavado en la voluntad de Dios. Y tercero es el amor. Quizás no ves el amor como un arma, hermanos, pero déjame decirte algo, el amor es un alma poderosa. Primera de Corintios 13, 4, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se embanece. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No sé si vas entendiendo, el amor de Dios se lo aguanta de verdad. Esa es la versión milenio. Es que el amor de que te hablo es el amor que vos tenés que tener ahora por los hijos que tenés con vos. Por eso sé que Dios va a usar cosas y va a mover sus caminos y va a idear la manera para traerlos de vuelta. ¿Cuántos me siguen? Escuchá bien. Dios va a idear la manera para traerlos de vuelta. Mira, quiero cerrar mostrándote el último, escucháme bien, este es el último versículo del Antiguo Testamento. Después de esto, es fácil, mira, porque está acá, ves, esto está negrito, después está rojito, ¿no? Entonces vos vas acá, al primer libro de Mateo, del Nuevo Testamento, y le das una hojita para atrás. Bueno, en esta, como es una Biblia de estudio, tengo que darle más que una hojita, ¿no? Esperáme que vamos, uy, tengo todas las celebraciones. Más, más, uy. Bueno. Entonces vas hasta el final. Y en el final, ¿qué libro encontrás? Por favor, no me digas Génesis porque me muero. Ok. Encontrás el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Después de esto, viene Jesús. ¿Está bien? Mirá cómo cierra el último versículo del último capítulo, del último libro del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Las palabras con las que Dios cierra el Antiguo Testamento, es que sí, la verdad es que hay muchos padres malos, y que la verdad es que hay muchos padres horribles, pero la promesa de Dios es que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y que Él encuentra sus maneras de traerte de vuelta a casa. Por eso vos nunca debés perder esta cosa de tu vista. ¿Sabés por qué? Porque hoy celebramos la Pascua. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabés lo que significa eso? Que Dios encontró la manera de traerte de vuelta a casa. Él te trajo, y Él quiere traer a tus hijos también. Y queda tu rostro, cerrá tus ojos. Él te trajo, y Él es, Gracias por ver el video.